Hola Speedcubers, empezando a agosto nos han llegado unas novedades a la tienda dentro de los cuales tenemos al 4x4 Juxing Little Magnético el 10x10 de Moyu, la submarca Meilong otro de los juegos que nos ha llegado es el EV Cube de Z-Cube una novedad de Lang Lang y también unos imanes que funcionan tipo juegos magnéticos esperamos que no se lo pierdan y allá vamos y vamos a empezar con el 4x4 Juxing Little Magnético a ver, vamos a darle un vistazo nada más porque luego se va a hacer un video más extenso a ver, movimientos de 3x3 a su bastante bueno, más rápido de lo que me imaginaba a ver, una permutación de la T las capas del medio si, bastante bueno, a ver, corte de esquina ya, bueno, está bastante bueno vamos a pasar al siguiente cubo que es un bueno, el 10x10 solamente lo voy a sacar para que lo puedan ver al menos los tonos y esas cosas ya habíamos hecho un video del 11x11 esta es básicamente la misma línea de Big Cubes de Mofan Yoshi de Moyu o Meilong bueno, lo dejamos por acá ya, este de acá es un Lang Lang este... no sé, no sé qué versión será o qué variante es un 3x3 a diferencia de otro Lang Lang que ya había creo que era una variante de SQ este es un 3x3 ahí está bueno, lo dejamos por allá este es un EB Cube de Z Cube a diferencia de otras marcas tiene un fondo negro es bien liviano los colores son tipo pastel en vez de rojo tiene un fucsia celeste naranja, verde amarillo medio pálido y un blanco ah, nos ha llegado el One Glow en versión 3 esto viene en dos tonos en stickerless normal y stickerless pink bueno, este es el stickerless normal y pink esto me parece que es el más económico de la tienda así que... bueno, ya va a haber un video extenso de esto ahí están las tonalidades de ahí también nos han llegado bueno, nuevamente nos han llegado estos imanes y estos tipos de imanes de acá estos son plateados, dorados y de colores estas son una especie de bolitas que pueden hacer collares o cositas por ahí distintas y estos son imanes tipo palitos y bolitas como para hacer distintas figuras de repente pueden encontrar más videos sobre esto haciendo figuras distintas o si no, ya les vamos a mostrar en el siguiente video bueno, esas son todas las novedades que han venido esta vez esperemos que les hayan gustado si es así denle like comenten suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones al respecto eso ha sido todo chao